Música ¿Qué tal amigos? Los saludo a su amigo Antonio Gómez Estamos aquí en las instalaciones de MS Gym Vamos a realizar una rutina de hombros y trapecios Música Nuestro primer ejercicio va a ser un press militar con barra Es importante que mantengan sus pies aquí firmes La espalda bien recta, pegada en el respaldo Vamos a comenzar agarrando la barra Vamos a hacer 5 segundos en la parte isométrica Que es descansando a 90 grados aproximadamente 2, 3, 4, 5 Inmediatamente hacemos 5 repeticiones 1, 2, 3, muy importante 4, 5, movimientos controlados 5 segundos nuevamente en la parte isométrica 2, 3, 4, 5 Música Música Nuestro segundo ejercicio va a ser frontales con un disco El agarre va neutro Vamos a subir en 3 segundos y bajar en 3 segundos Muy importante que el disco llegue a la altura de la frente 1, 2, 3 1, 2, 3 Movimientos controlados también 2, 3 Música Nuestro siguiente ejercicio va a ser un remo a la barbilla Para darle intensidad a los trapecios Vamos a hacer igual en 3 segundos subimos Bajamos en 3 segundos 1, 2, 3 Codos arriba 1, 2, 3 Extiendo totalmente 1, 2, 3 1, 2, 3 Pasamos al siguiente ejercicio que es mancuernas Hacemos laterales Vamos a subir en 3 segundos y a bajar en 3 segundos también 1, 2, 3 1, 2, 3 Que suba a la altura de las orejas 2, 3 1, 2, 3 Brazos totalmente extendidos Música Nuestro siguiente ejercicio va a ser un encogimiento con mancuernas Vamos a subir 2 segundos y bajar 2 segundos Desde que recogemos las mancuernas tenemos que tener cuidado en la postura de como vamos a levantarlas Ya que tiene que ser un peso un poquito más arriba de lo normal Espalda recta Jalo espalda recta Ya que estoy plantado aquí Subo 1, 2 Relajo 1, 2 Subo 1, 2 Relajo 1, 2 1, 2 1, 2 Hasta completar 15 repeticiones también 4 sets de estos Igualmente para bajar hay que tener espalda recta Hacemos un movimiento Y nos retiramos Bueno amigos así concluimos nuestra rutina de hoy que fue de hombro y trapecios Les recordamos seguirnos en nuestra página Y hasta la próxima Fue la próxima Sí ¡Suscríbete!